He metido una pedazo de grindeaga, estoy prácticamente level 30, aunque con esto ya he subido y me he comprado un montón de cosas en la mesa, todos los objetos por cierto, son muy buenos, ahora mismo cuando he avanzado más en el juego entiendo la importancia de los objetos. Este te da un punto a todas las habilidades, por lo cual si hay habilidades que no te has subido porque no te interesan, eso te lo da, luego más una duración de habilidad, eso es buenísimo porque por ejemplo la habilidad del aclérigo que mete debilidad a 3 objetivos durante 2 turnos, esto lo aumenta a 3, es brutal, o el escudo de reducción de daño del paladín, buenísimo, más uno para tirar dados, buenísimo también, 5 jugadores en la mesa y bueno, contra 7 monstruos, está muy bien, y luego puse mesas de regeneración, de crítico, no sé qué. Y también he farmeado objetos, ¿vale? He comprado 4 talismales de nivel 30, que me han costado 500 cada uno, 45 de salud, 9 de crítico y 10 de resistencia física, esto es para el tanque, ¿vale? A los demás aún tengo que equiparles. Pero oye, el paladín, mira la vida que tiene, 420, 41 de crítico, es que ni este que tiene 31, 119, ¿sabes? Buen chao. En fin, vamos a darle gaña, vamos a avanzar bastante en la historia, solo voy a hacer misiones de historia y seguimos, ¿vale? ¿Sientes eso? Una especie de... quest done. Vale, 15.000 de experiencia. Combate con una batalla organizada, esta gente, ¿quién es? Un ninja negro aparece frente a ti, es letal y está listo para luchar. Le voy a reventar, pero que alucinas. Mira lo que me pega. No me hace nada. Toma, 56. 577, mamá. Debilitamiento. Venga, a ver lo que pegas ahora, crack. Uno. Uno. Vamos a pegar, ¿vale? Así, sin más. Collar débil de Topacio. 6 de crítico. 6 de crítico. 5 de crítico, 5, 5. Vale, vamos a ponerle crítico, por ejemplo, a este por ahora, ¿no? ¿Tú qué tienes? Robo de vida, no sé cuánto. Uno de crítico, pues fuera uno de crítico y ponemos 5. Y esto se va fuera. Esa, ¿no? ¡No! Una especie de poder. Aquí estamos, cara a cara. Ya he absorbido todos los artefactos, pen and paper. Ya no hay nada más que podáis hacer. ¿Ah, sí? Esto explica por qué los artefactos estaban en los otros templos. Bienvenidos a la muerte. A ver. Debilitamiento y estás fuera. Porque es que este juego funciona un poco regular en ese aspecto, ¿no? ¡Hostia, lo que tanquea! Golpe de liderazgo. Uno. Es que funciona regular eso, ¿eh? Lo de que le metes el debilitamiento y le anulas ya completamente, no veas. ¿Cuánto quita esto? 63. Pega bien. Otra bola de fuego. Otro golpe de liderazgo. 179. Hostia, vaya tanque, ¿no? Y esto no lo puedo utilizar. Qué pena. La conmoción no creo que le afecte, así que ni la voy a utilizar, la verdad. Venga, tío. 81, mamá. Full golpe de liderazgo. 174. No sé, al final el paladín va a ser el que más daño haga. Vale, debilitamiento. Hostia, me ha pegado 100. Se ha enfadado, ¿eh? Ey, ey, ey. Te estás calentando, ¿eh? Te estás calentando, pero con muchísimo. Voy a ponerme... ¿Vuelto? El tío tanqueaba, ¿eh? 12 de salud. Vale, vamos a descansar. Me he puesto un objeto que te da 150% de... Creo que la mesa. 150% de velocidad al descansar. Por lo cual descansas ultra rápido. Lo cual es buenísimo. Debilitamiento aquí. Tengo un equipo tocho. Gente, siento mucho haber extendido mucho la serie durante mucho tiempo. Pero bueno, había ocasiones en las que no tenía ganas de grabar o no tenía ocasión de grabar. También es posible. Y se alarga un poquito más de la cuenta. Un golpe de este. Bola de fuego. Ya salía. Pescado. Restablece vida y de maná. Basta, hechicero negro. Deberías dejar este mundo para siempre. El mundo se acaba ahora. El verdadero poder está aquí. ¿Otra vez? ¡Ah, hostias! Le hacemos focus a él en lugar de los tentáculos. Vale, debilitamiento este. Tienen bastante vida los tentáculos, ¿eh? Así que me da la impresión de que el tío los va a regenerar o algo, ¿eh? No sé por qué me da esa impresión. Qué pena que no estén juntos, ¿sabes? Mira, curaba 62. Bueno, 62 no es tanto. Es inmune. Hostia, lo que tanquea este pavo, ¿no? Da igual, voy a spamear. Se están regenerando los tentáculos. Espero que no le pongan regeneración a él porque me cago en todo, ¿eh? Pa, 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 pa. ¿Tenía un golpe que reducía la resistencia física? Creo que era con él, ¿no? No sé. Ah, no, era este. Era el pícaro. Círculo de sanación ni hace falta. La conmoción. No, era desaparecer. No. ¿Cuál era, tío? El ataque que reducía. Creo que era la conmoción. O era desaparecer. No, desaparecer de abacrítico, ¿no? Bueno, otra vez, otra vez debilitamiento a este tío. Más bola de fuego. Es la conmoción, creo. Vale, ya no puedo utilizar eso. No, le han puesto regeneración. Si es que me cuesta mucho bajármelo, ¿eh? Bueno, poco a poco lo estamos consiguiendo. Ciento... Joder. No puedo dispereárselo. Buah, estoy sin manaya, ¿eh? Mételo un critiquín. Se me va a quedar esa vida, ya verás. Vale. Si pudiera utilizar el golpe doble. Por favor, dejad de recuperarle la vida. Vale. Bueno, en cuanto pueda usar el golpe doble, yo creo que te vas al puto pozo, ¿eh? Está casi muerto, de hecho, ¿eh? Está casi muerto ya. Joder, un crítico o algo, tío. ¡Toma! ¡Pesao! Ahora los tentáculos. Esto va a ser un combate largo, ¿eh? Ya estaría. ¡Vamos! ¡Qué poca experiencia! Dice salud, vaya porquería de anillo más dado. ¡Cabrón! Bien. ¿Habéis visto esa tirada? Salen seis y como tengo lo de más uno en dados... Los digo siete, qué maravilla. ¿Cómo os atrevéis? ¡Ah! ¿Qué? ¡Hemos derrotado al hechicero negro! ¡La victoria es nuestra! ¡Coño! ¿Dónde vas? Maestro, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿Realmente pensabais que iba a ser así de fácil? ¿Qué? ¿El hechicero negro está...? ¿Cómo? ¿Está en esta sala? Os he utilizado todos. Ahora puedo viajar por los mundos, ya que estoy. Gracias, mortales. Habéis hecho un gran trabajo, pero os ha llegado la hora. Ha llegado el momento de vuestra destrucción y de que yo domine este mundo. No tan rápido. Al parecer, te has traído nuestra magia pen and paper. Cuando llegaste a nuestro mundo, nuestros personajes se volvieron reales. No estás haciendo nada. Reza el cementerio de nuestra campaña. Ahora mismo. Ya sois pasado. ¡Otra vez! Chicos, mira que eres pesado, ¿eh? O sea, se supone que estamos ahora con los personajes reales. No, ¿sabes? No sus personajes. ¡Hostias! ¿Y está bursteada? Permiso, necesito hacer una llamada. ¿Por qué me siento tan débil en este mundo? Esto no debería suceder. ¡No! Lo hemos conseguido. El mundo está a salvo. 58.000 de experiencia. Un anillo 4. Resistente al físico. Regenera 12 de vida. Regenera 3 de MP. ¿Me paso al juego? Logro desbloqueado. 30. Alcanza nivel 30 con 3 personajes. ¿Me paso al juego ya? El meteorito al final es la habilidad que más uso, ¿eh? Círculo de sanación. Y aquí, salvaje. Vale, el anillo ese le voy a dar no a él. Este era el anillo 4. Este jugador no tiene el nivel mínimo necesario. Ah, vale, que hace nivel 32. Vale. Ya está. Ya me he pasado el juego. No te puedo creer. ¿Y esto? Aquí hay algo, eh. Una estrellita. Y aquí hay otra. Viaja a un lugar específico. No, no. Esto sigue, eh. Para ya. Nos ha teletransportado, pero todavía tenemos muchas misiones que terminar. Perdonadme todos. No esperaba que el contenido de esta historia se actualizará tan pronto. El error es mío. Enseguido se teletransporta al templo de la montaña. Vale, ya está. ¿Seguimos? Vamos. Ah, que vale, que no ha terminado. No pierdas de vista a esos magos de la costa este. Venga, marcha. Vale, que no ha terminado el juego. ¿Qué es esto? Ah, nada. ¿Y esto aquí? Ah, para allá. Vale, ya estoy aquí. ¿Qué es este globito? Combate con una batalla organizada. Nivel 14. Tras un largo viaje llegas a un portal turbulento. Adelante hay un grupo de gente transparente arrastrando a personas asustadas hacia el portal. Eh, tenemos que salvar a esa gente. Pero estos son unos mierdas, ¿no? A ver. Madre la paliza, ¿no? Doscientos setenta le he pegado. ¿Qué? Claro, esta es una misión súper low level. Al ver tus disparatadas habilidades, una segunda olea de monstruos se lanza a la lágrima con la gente que estaba intentando rescatar. Ellos también tienen el botón de gallina. Tenemos que llegar a ellos. El botón de gallina. Nos acercamos a la lágrima y vemos lo que está pasando. Quince mil de experiencia. ¿Qué coño es esto? Comprar paquete de expansión. Caída hechizada. Ah, amigo. Atraviesa la lágrima y desbloquea nuevos contenidos. Treinta y tres invitados. Treinta y un objetos. Dieciséis monstruos. Una clase de personaje. Ah, crack. Esto es el DLC. Vale, pero el DLC no lo voy a jugar, ¿eh? A ver aquí. ¿Vas para acá? ¿Vas para allá? Vale. ¿Qué hay en el templo? Magos de la costa este. Pocos momentos antes de encaminarte hacia el norte, sientes la presencia de alguien dentro del templo. ¿Qué? ¿Quién está ahí? ¿Prueba de percepción? Buena tirada. Lo que fuera que había ahí dentro acaba de aparecer. ¿Otra vez? Tranquilos, aventuretos. Estoy aquí para cuidar de vosotros. ¿Cuidarnos? ¿Cómo? Ni siquiera nos ha ayudado con el mechicer negro. No serviría de mucho. Habéis luchado bien, pero la guerra todavía no ha terminado. No me jodas. Pero ya he terminado esta aventura en mi dispositivo. ¿Estás preparado para empezar una nueva historia? No hay tiempo para cosas nuevas, maestro. Tenemos que hacer de frente ahora mismo a este gran problema. Qué situación tan extraña. Es cierto. Nos vemos donde los magos de la costa este. Vale, me niego a ir y me contarás cómo va todo. Bueno, el mechicer negro ahora puede viajar por los mundos, ¿no es cierto? Cuando empezó a viajar, rompió el sello mágico que separa nuestros mundos. Ya no es seguro, pues el sello ya no existe. Una fuente de magia mayor y más poderosa está detrás de todo esto. Y el mechicer negro no era más que su sicario. ¿Una magia mayor y más poderosa? Creo que estamos todos abocados al desastre. Vale. Dirigidos hacia los magos de la costa este lo más rápido posible. 700 movimientos hechos. Portal is open. Aquí estamos. Vamos a buscar por aquí para saber lo que está pasando. Vale, lo que está por venir. Culti... Hostia, es de nivel 32, ¿eh? Culti está uno. Por fin, la invocación está lista. Nuestro trabajo aquí ya ha terminado. Oye, ¿qué ha pasado? ¿Qué es todo esto? Lo único que necesitas saber es que ya no puedes deshacer la invocación. El portal está abierto. Por fin el mundo pen and paper se la ha destruido. ¿Portal? ¿Invocación? Ya ha comenzado el gran cambio para el fin del mundo. ¿Gran cambio? ¿En el fin del mundo? Oye, un momento. De uno en uno. Esto no es una entrevista. Podría suceder en cualquier momento. Todos los preparativos están listos. ¿Qué es todo esto? El mal se unirá a nosotros. ¡Admirad el poder supremo! No puedo permitir que hagáis esto. Vale, son dos mierdas, ¿no? Están separados. ¡Qué coraje me da eso! Vale, pero tienen poca vida, ¿eh? Hagamos focus. Hostia, pegan bien, ¿eh? Abre una bola de fuego a este. Mientras que se vaya muriendo, ¿sabes? Está rotísimo el debilitamiento, tío. De verdad. Parece la habilidad más rota del puto juego. No tiene sentido. Vale, a ti te voy a meter de hostias. Ya estaría, ¿no? Ahora el caca seca este de atrás. ¡Eh! Pega fuerte. Bola de fuego. No estaría. Fácil, ¿no? Poción de maná. ¡Es inútil! Acepta el hecho de que no puedes detener el ritual. Según el antiguo calendario maya, hoy es el último día. Algo está a punto de empezar. Parece que no puedes hacer nada para detenerlos. ¿Cómo que no? Primero vamos a descansar, a recuperar todo. ¡Preparaos! Portal misterioso, vámonos. Odio este suspense. ¡Que alguien me lo explique! Debes de sentir curiosidad. ¿Quieres que te den otra paliza? Empiezo a hablar. Por fin hemos abierto el portal. ¿Pero para qué sirve este portal? ¿Es un pasaje a otro mundo? No, esta es una de las salidas del portal. Ahí vienen las criaturas. ¿Estás diciendo que nuestro mundo pen and paper va a ser destruido por criaturas de otros planos y dimensiones? Sí, y de otras épocas también. No podemos con tantas críticas. Ya hemos sido creadores una vez. Ahora queremos ser seres maléficos. ¡Preparaos! Todas vuestras malas palabras, vuestros malos pensamientos, vuestras miradas injustas se transformarán en una especie de mal físico. Y si quieres comprobarlo tú mismo, ve al portal, conocido. ¿Al portal? ¿Conocido? También como gran... Ah, conocido también como gran concentrador de odio. ¿Qué estáis dispuestos a hacer? ¿Tenemos alguna opción? ¿Dónde está el portal? No lo encuentro en el mapa. O te lo transportaré. Vale. Algo está a punto de suceder. Vale, que sí, que está a punto de suceder. Coño, qué pesado. Vale, esto. Meteorito. ¡Qué guapo el portal, ¿no? Gelatina real. Hostias. Hostia, el level 40... ¿What? Al llegar al portal sientes que algo te incomoda. El portal parece activo, pero no está saliendo ninguna fuerza del mal. Quizás los cultistas te estaban tomando el pelo. O quizás no. ¿Y si nos acercamos más? ¿Nosotros también podemos viajar a través del portal? Ya que no tenemos nada más que hacer aquí... Tira el dado. Tira el dado. Claro, ¿qué te crees? ¿Que tenga a todos esos monstruos en la cabeza? A veces mi libro me ayuda a seguir con la aventura. Uf. Derrota al grupo de retorcidas criaturas antiguas. ¡Mierda! ¡Qué pereza! ¿Hay que hacer cuatro misiones de estas? Y he elegido la más difícil de todas, ¿no? Siete pombagiras. Es la más difícil de todas, ¿no? Sí. Voy a poner tres. Vale, esto va a ser un combate largo de cojones, creo, ¿eh? Ay, me he equivocado de adjetivo, soy gilipollas. Vale, esto aquí. A ver, ¿cuánto me quitan debilitados? ¡Cien! ¡Ah, que encima se curan entre ellas! ¡Hostia puta! Vale, me les toque a bajar rápido, ¿no? ¡Hostia! No me creo esto que curan entre ellas. Y encima cura un cristo, ¿eh? Tío, se lo puedo utilizar el golpe doble dos veces. Vale, voy a matar a una rápido. Tío, ¿mátala? Bien, la mata el fuego, ¿no? Bola de fuego por aquí. Voy a poner el escudo sagrado, ¿eh? Que me están reventando. ¿El conmocional? Vale. Vale, ese tendría que morirse ya. Ahí está. Vale, ni tan mal, ¿no? Para ser nivel 42, los pollos estos. Bien. 10.000 de experiencia, 3 pollos gordos. ¿Logres bloqueado? Ah, vale, todos al level 30. Bien. Pues... Tengo que matar a ¿cuántos más? A cuatro más, sus muertos. Voy a luchar contra dos. Pa, pa, pam, 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 pam. Contra dos mejor, ¿vale? Porque si lucho contra tres, se alarga mucho con las curaciones que se ponen entre ellas. Y se vuelve un coñazo, ¿eh? La verdad. Salvaje. Golpe doble. Está muerto ya. Ojalá poder utilizar más veces el golpe doble, tío. Pero es que tiene tan poquito maná. No sé cómo subirle el maná realmente, ¿eh? Vale, focus a esta. No sé cómo subirle el maná a este tío. Tiene un poco de robo de maná, ¿sabes? Con un objeto, creo. Con algún objeto de la mesa. O con este señor de aquí. Pero aún así me cuesta mantener el maná. Utilizo dos veces el golpe doble y estoy tieso de maná ya. Pa, 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 para, pa, pam. Una piedra afilar. Así de nivel, perfecto. Debilitar. Bien. Vale, pues quedan dos más. Dos gorditos. Pam, 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 pam. Dios, qué guantazo le han metido al aclérigo. Casi la matan. Ahí estamos. Debilitamiento. Está roto el debilitamiento, ¿eh? Está roto, roto, tío. Ok. Está muerto ya ese. Son nivel 42. Cuidado, ¿eh? Les estoy pegando una paliza. Turu, 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 turu. Y listo, misión completada. Descansamos. Para recuperar todo. Estaban hechos, no sé qué. Estos eran ejemplos. Como veis, estas eran criaturas gigantes que normalmente se enfrentan a grandes robots en las ciudades. Pero no encajan en este mundo. Es un mundo de fantasía medieval. Ya no. Este portal indica que de ahora en adelante las cosas van a cambiar. Escuchad a vuestro maestro. Sabe de qué habla. Cristillo. Tu propio personaje me dice que tengo que escucharte. Vale. Misión de rescate. Le doy 42. Rescata algo y consiga objetos. Los enemigos atacarán cuando alcanzas el destino. Vale. Mira, más de estas retorciadas criaturas antiguas. No, se quieren comer a esa pobre cosita. Qué macabro. Tenemos que rescatarla. Derrota a las cuatro leas enemigas y recupera a este objeto. Forma de vida no reconocida. Vale. Vuela y fuego. Vuela y fuego. Que me gustaría usar el... No voy a gastar el golpe doble. Me gustaría utilizar el meteorito, pero... Vamos mucho mejor así, creo. Voy a darle de hostias, sin más. Son cuatro oleadas. Muy sencillas realmente, ¿eh? Tengo un muy buen equipo, tío. Está bastante equilibrado el equipo. Me gusta el equipo que tengo. Hostia, tres ratas gigantes. Ahora sí. Vale, golpe doble. No tiene mucha vida. Fácil. Y mientras estén juntas... Que estén así juntas es lo mejor, ¿eh? Porque he pegado todo a la vez, tío. Joder, es que se curan además. Vale. Ah, tiene que ser la bola de fuego. Ahora. Aquí. Vale, he muerto. Me están machacando este pavo, ¿eh? Tengo alguna poti. Bien. Siguiente wave, ¿no? Tantarantantantan. Va a subir de nivel. ¿Lo puedo subir aquí? Golpe de llegar a gol 20, chaval. Es que el debilitamiento creo que es la habilidad más rota del juego. Te lo prometo, ¿eh? Me parece tan roto. Mira, es que... Mira el daño que hacen, tío. Con el debilitamiento. No tiene sentido. Y porque no estoy tirando el... El escudo divino, ¿eh? Al del fondo. Joder, pero todos los enemigos se curan entre ellos. ¿Qué está pasando? Es una putada. Porque no puedes hacer entonces combates de 7 enemigos. Porque se curarían el infinito. Ya no está debilitado. Pero bueno, ¿qué más da? Listo. Los putos pollos. Vale, dos polletes. Debilitado. Un grupo de cada enemigo que se encuentre aquí, ¿no? Esto por aquí. Un salvaje también. Una bola de fuego. Un golpe doble al gordete de atrás. Porque este es el último combate ya. En teoría. Dios. Qué hostia. ¡Que no cures! Tonto. Vale, se morirá con el fuego, ¿no? Lo tengo todo calculado, ¿eh? Calculado. Ya estaría. Forma de vida no reconocida. ¿Estás seguro de eso? Voy a intentar traducir esta nueva forma de vida al idioma de tu elección. Y ya que es una nueva función del juego, con un idioma nuevo, te pido que seas comprensivo con los errores y fallos. Pero ¿por qué voy yo a quejarme por la traducción? Ninguno de nosotros entiende este idioma. Al menos tú lo vas a intentar. Vale, vamos a intentar comprenderlo a pesar de los errores y los problemas de gramática. Volvamos a la aventura. Por medio... Gracias por salvarme. Era, no sé qué, esta mente donde quería llegar. Vale. ¿Quién eres? Soy forma de rara vida que agusta a la ciencia. Ahora estoy viajando por el tiempo. Creo que tengo misión que cumplir en este mundo. Algo que tengo que hacer y rápido. ¿Qué es? Luego se los cuento. Vale, descansamos. No sé qué está pasando, ¿eh? No sé cuánto tiempo de juego queda. Level 30, reconectar. Debes derrotar a específicos monstruos, recoger unas cuantas cosas del monstruo y después traer... Uf, qué pereza lo de recolectar. Hay que hacer muchos combates. Pixel muerto, caen del ausente, no sé qué. Vale. ¿Por qué iba a remeter contenido fácil en un juego que todos han superado ya? No seas vago. Vale. Viaja más de la costa este y continúa la misión. Ok. 6 píxeles muertos. Yo tengo de eso ya, ¿eh? Mira. Tengo varios aquí. ¿Esto qué hacía? 5 experiencias, no sé qué. Tengo 10 piedras de afilar. Uh, tú estás al 32 ya. Qué bueno, pues... Ponte esto, tío. Y este colgante que hace cuarentena salud crítica y resistencia al físico para ti. Mira, y tenemos un píxel muerto. Doppelganger, ausente, elemental del vacío. Vale, pues vamos contra estos mierdas. Vale, son bastante débiles. Esto podemos farmearlo rápido, ¿no? Deberíamos. Ay, quería tirar un meteorito. ¿What? Ah, claro. Doppelganger. Se convierten en cosas. Toma esa. Toma, chúpate esa. Muere, perro. Ahí está. Tom, pom, pom. Pescado. Ni siquiera me lo ha soltado, ¿eh? Hostia, tener que farmear me da una pereza. Me da una pereza. 5 unidades, me pide. En los magos de la costa este. Estamos en los magos de la costa este, entiendo, ¿no? Claro, estamos en los magos de la costa este. 600 de vida. ¿Me la juego o qué? Contra... Bueno, no sé cuántos enemigos hay aquí. No parecen tanquear mucho, ¿no? Algunos pegan bien, ¿eh? Pará. Mientras no se cubren... Vale, uno menos. Uf, casi lo mata. Meteorito. Casi muere ese, ¿por qué no ha muerto? Bueno, hostia. Vale, el juguito sagrado está muy bien, ¿eh? Tío, eso de utilizar el golpe de obligarme sin maná me da un coraje. Vuelto. Vuelto. Bueno, gastaría, ¿no? Vuelto. 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 Dame los 5 píxeles, por favor. 4 píxeles, de puta madre. Me falta uno solo. Desayuna con huevo. No, doppelgangers no, que son un coñazo, tío. Tres de estos. Tres de estos, venga, va. Hermano, ¿cómo atacó? No me acuerdo. Aquí, joder. Se me fue la cabeza cómo jugar, ¿eh? De un momento a otro. Dios, qué mal estoy. Esto tiene que ser ya cerca del final, tío. No creo que quede mucho juego, ¿no? ¡Pum! Vuelto. Ah, que sí me aseguran. Tu, 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 tu. Vuela de fuego. ¡Muere! Vale, ya estaría. Cueja completa, tío. No te creo. Combate por el camino. ¡Qué pere... ¡No! ¡Dios! ¡Qué mala suerte! ¡Qué asco! ¡Qué pereza! Vale, ya. Voy metiendo cortes, ¿vale? Para acelerar un poco todo esto. Botas. ¡Buf! Bueno. Tenemos los píxeles. ¿Ahora qué? ¿Qué rutinas? Estás divirtiendo mientras acumula experiencia de oro. Como este portal se convirtió en un momento mundial, muchos aventureros estaban deseosos de verlo. Muchos cayeron en el intento o murieron de camino al portal. Y por eso los monstruos sueltan mucho oro, ya que recogieron muchos de esos aventureros. Además, muchos mercaderes venden sus artículos más baratos para animar a los aventureros a descubrir qué pasó con el portal. Genial, más o menos artículos más baratos. Nice. ¿Me veis tres objetos? Seguimos con la siguiente tarea. Aquí no vende nadie. Es que mentira. Me hay que casar cosas. Gente, lo dejo por aquí, ¿vale? No sé si es el final. Creo que... Yo creo que un buen episodio más. Y ya está. Espero que te haya gustado. Siguiente episodio. El puto final. Chao. Y ya está. Y ya está. No sé. La jetzt no.